No se detiene la violencia contra las mujeres. En las últimas horas se conoció un nuevo caso en donde paradójicamente los implicados son siete policías del CAI de Colsejuros. Según la afectada, los agentes la agredieron cuando ya discutía con su expareja por un trámite de separación de bienes. De este edificio fue sacada con abuso y exceso de la policía, según denuncia Catherine Rosero, una víctima más de las agresiones de las que son objeto las mujeres. Catherine Rosero Suárez, una víctima más de la violencia intrafamiliar, se encontraba el pasado viernes 5 de julio en las oficinas de la empresa de su expareja, reclamando una separación de bienes y aclaración de cuentas. La mujer fue sorprendida por siete policiales quienes la rodearon y a la fuerza fue obligada a abandonar el edificio, según relató a Noticias Capital. Me sacaron a la fuerza, me golpearon, me tiraron al piso. Quisimos conocer la versión del presunto agresor, pero se negó a contestar. No sé de qué me habla usted. Ella dice que usted ha sobornado a la policía. Ella dice que usted la ha amenazado de muerte, señor Ricardo Gómez. ¿Qué hacemos, hermano? Señor Ricardo Gómez, su esposa dice que usted la ha amenazado de muerte. Catherine es una de las 16.298 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar entre 2009 y 2012 reportadas en la fiscalía. La mujer entabló una denuncia penal contra los policías. Asimismo, denunció los hechos ante la personería. Catherine es asesorada por el distrito para que su caso no se convierta en una cifra más. Que estos hechos no vuelvan a suceder, que la ciudadanía repudie estos actos. Quisimos conocer el contenido del video de seguridad para evidenciar el presunto abuso por parte de la policía, pero la compañía de vigilancia santillana y la administración del edificio se negaron a entregar la grabación. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá se comprometió a investigar el caso. ¡Gracias! ¡Gracias!